Muy pero que muy buena querida comunidad, hoy vamos a hablar de algo que tenía tiempo y que bueno que lo he repetido muchas veces que es el gran error que cometemos todos aquí o por lo menos la gran mayoría incluyéndome porque yo también lo he cometido y por eso te quiero hablar de esto para que a ti no te pase, para ustedes que están recién llegando, ustedes que quieren emigrar o ustedes que quieren venir a hacer esto de emigrar que es una gran aventura, no te pase a ti también porque créeme, pasa mucho más de lo que te imaginas y es el gran error que cometemos la mayoría espero que te sirva este video como motivación, como mensaje, porque eso se trata de que tú no cometas los mismos errores que yo cometí quédate, empezamos porque ojo, no pienses tú que esto que te estoy contando es que a mí me lo contó alguien o lo leí en un libro o lo vi en una película o alguna maricada de esas, no esto que te estoy contando lo he vivido yo en carne propia, lo he vivido yo en mis propios huesos y pues por mala suerte pues o por suerte pues me di cuenta un poco a tiempo aunque pues el tiempo no se recupera, lo que siempre te he dicho y siempre te he repetido y te he reiterado que en la vida todo se puede recuperar excepto el tiempo eso es lo más valioso en esta vida, el tiempo por eso es importante saber con quién uno dedica tiempo, con quién uno pasa tiempo con quién uno desperdicia una tarde, una noche, una semana por eso es que cuando tú te vas a relacionar con gente, amigos, pareja, familia y tú ves que esa persona no te aporta absolutamente nada o sea ni siquiera te da un buen rato, ni siquiera te da una buena compañía ni siquiera te da, o sea, la satisfacción de sentirte bien pues créame pareja o persona o bien sea amigo usted está perdiendo el tiempo allí allí no hay nada, pero nada que hacer así que es importante el tiempo cuidarlo, cuidarlo porque se va y no vuelve no sé si tenga que ver con nuestra mentalidad sudamericana con nuestra mentalidad latina, de que bueno, de que queremos todo para ayer de que no entendemos que la vida pues lleva plazos que la vida lleva algunos procesos y que a veces no queremos cumplirlos y no los queremos saltar entonces no sé si tenga que ver con eso porque de verdad que muchas veces cometemos ese grave error que es querer comernos, como quien dice, las maduras entre el tiempo querer comernos las migajas del momento, las migajas de ahora y no esperar pues los frutos grandes o la verdadera recompensa grande, gorda que viene después, a posteriores entonces siempre nos atoramos o nos desesperamos y queremos pues disfrutar de las vainas ahora y queremos aprovechar el momento ahora y queremos pues vivir el instante ahora y todo ahora y todo para ayer y se nos olvida el mañana y pensamos siempre que vamos a ser eternamente jóvenes y queremos pues constantemente pues estar viviendo al día eso yo creo que tiene que ver mucho con nuestra cultura latina de que todos nos olvidamos mucho del mañana de qué pasará, de ese por las creencias se está creyendo pues en el destino creyendo pues en el ser divino y se nos olvida que el futuro no lo labramos nosotros mismos cuando nosotros mismos tomamos decisiones erróneas o pensamos con el huevo, con los pies o con la cabeza o con el corazón y nos pensamos con la cabeza fría es allí donde radica el gran error porque todos cuando llegamos aquí queremos comernos las maduras ya, de una no ha nacido ni el primer mango y ya no lo queremos comer o sea ya estamos desesperados y queremos ya de una de primeras ya empezar a disfrutar pues de las bondades por eso tanta gente se ilusiona con Estados Unidos y se vuelve loco y bueno y se pone cachonda y quiere ir para allá y está loco por ir a Estados Unidos porque piensa que es la meca de todo porque claro ahí todo es rapidito y todo es para ayer todo es de una en cambio aquí en Europa es diferente eso es como cuando tienes un hermano mayor y tu hermano mayor tiene una madurez distinta a la tuya una madurez diferente y tu hermano más joven igual de próspero que tú igual que a ver que progresa igual que tú pero obviamente es más entusiasta es distinto y es una forma de de ejemplarizar lo que es Estados Unidos Europa a ver Europa no es que sea horrible ni es que vas a ir pelando bolas no en lo absoluto simplemente aquí esta gente ya aprendió aquí ya ha habido guerras aquí ya ha habido hambruna aquí ya ha habido pues dictaduras aquí ya ha habido prácticamente de todas esas cosas malas que quizás en Estados Unidos no ha habido en Estados Unidos que yo sepa no ha habido ninguna dictadura ningún golpe de estado esa gente pues allá ha habido guerras pero fuera de Estados Unidos no dentro del territorio americano entonces ellos no han vivido esas cosas que ha vivido el continente europeo que son pues ronchas gordas y por eso los europeos pues valoran tanto el tema de la salud el tema de del bienestar social de que todos tengamos más o menos un poco algo que de repente en Estados Unidos no se ve igual o no se valora igual porque allá es la competitividad el capitalismo su mayor expresión y muchas cosas de esas son las que nos enamoran a nosotros como latinos del continente americano y es allí donde radica el gran error en estar pensando en las migajas de ahora y no pensar en los grandes frutos del mañana porque a veces con las primeras miserias que medio ganamos nos queremos dar un nivel de vida que no nos podemos permitir para nuestro para nuestro nivel de estar recién llegados y es allí donde empieza a radicar el error porque se vuelve una tendencia y te vuelves esclavo de tu estilo de vida te vuelves esclavo de tus deudas te vuelves esclavo de ti mismo porque viniste llegaste y cometiste el peor error que hemos cometido todos y repito me incluyo querida comunidad el peor error en realidad es una o sea no es un error en particular no es una cosa que te diga es que esto en particular esta cosa en específico no el peor error empieza con una con una serie de errores que se enlazan uno con otro porque como quien dice ese es el núcleo del primer error que es olvidarnos que somos extranjeros y a que me refiero con eso que no quiero que se malinterprete porque mucha gente a lo mejor pensará no, tú lo que pasa es que entonces no quieres integrarte tú quieres vivir en guetos no, no, no para nada querido mío para nada simplemente quiero que entiendas que aquí no se nos puede olvidar que somos extranjeros y cuando me refiero a que somos extranjeros es que no tenemos el soporte familiar no tenemos para donde coger y ese es el peor error que cometemos la gran mayoría e incluso muchísimo español que está aquí y que nació aquí se le olvida esa parte que es prepararse estudiar aprovechar el tiempo algo que mucha gente aquí o no lo hace porque no quiere o porque no puede o porque no le da la gana o porque simplemente viene de una familia donde nadie estudió nadie se preparó todo el mundo tenía un trabajito normal y pues les da igual se la pela pero nosotros no podemos darnos ese lujo y mucho menos ponernos a tener familia con un trabajito de mil mil doscientos euros que mucha gente me dice no es que ya lo que se gana son mil euros te lo voy a repetir lo voy a repetir incansablemente mil euros gana el que no se preparó el que no estudió el vago el conformista el que se resignó a ganar míseros mil pavos si usted gana mil pavos y usted se quedó allí y usted llegó hasta ahí y quiere vivir la vida sabrosa aquí viven los españoles te endeudas quieres comprarte carros quieres salir que viste de vacaciones quieres salir a rumbear vivir la vida de pinga con solo mil euros si, si se puede hasta cierto punto pero vas a vivir endeudado y hasta arriba y hasta el límite cada vez que cobres debes todo lo que ya medio cobraste porque ese es el error no entender que si no aprovechas el tiempo aquí no te sacas el carnet de conducir no te sacas una carrera no te preparas en ninguna cosa no haces una formación profesional vamos no aprendes a hacer un oficio no aprendes a hacer un coño nada querido mío que esperabas te va a ir mal aquí en tu país allá más acá donde vayas te va a ir mal créeme porque así tú estés en tu país en tu país natal como los españoles que están aquí que no se preparan que son vagos o que simplemente no le da la gana de estudiar porque a veces pueden hay gente que no puede porque su familia no se lo permite sus circunstancias no lo permiten pero créeme que la mayoría puede porque la mayoría pues tiene aquí un bienestar más o menos bien y no estudia porque no le da la gana porque dice para qué si igual voy a ganar mil euros mentira eso es totalmente falso si usted se prepara si usted estudia si usted se vuelve el mejor en esa área que usted hace usted no va a ganar mil euros querido mío es que es una cosa de cajón de pido de toda la vida y ese es el error que cometemos la gran mayoría de personas repito incluyéndome cuando llegamos aquí yo cuando llegué aquí no estudié en su debido tiempo y por qué no estudié porque dije para qué si igual me creí el cuento ese de los mil euros también y yo dije pero para qué voy a estudiar si da ya estudié ya volví a estar de la carrera otra vez estudié al cero ay que pereza hermano ves y después de 20 años he vuelto a retomar de los estudios y he vuelto a retomar lo que debía hacer es un principio ya tuviera más de 10 años graduado aquí y de recorrido de carrera pero por inmaduro por muchachos por no entender las cosas por no entender cómo funciona aquí el mere que tenga pues no lo hice y por eso es que yo ofrezco la ayuda esa de que recibirte aquí y enseñarte lo más importante cuando llegas a este país y eso es a través de gregorius.com 15 minutos 30 minutos o la acción express para explicarte y darte con detalles exactivos cómo funciona esto aquí cómo es lo de recibirte cómo hacemos para que puedas llegar aquí yo no ofrezco aquí villas y castillos ni te ofrezco humo ni estoy vendiendo la moto nada yo te ayudo a llegar y te doy algunas especificaciones no te estoy diciendo no si 20 con 20 dólares no es más tú me dices a mí no gregory tengo mil euros que es allá no se venga para acá porque con mil euros usted lo que va a pasar es trabajo si no conoce aquí absolutamente a nadie porque si usted tiene familia amigos gente con quien contar la cosa cambia ahí usted cuenta con su gente con su tal pero si usted no tiene a nadie y quiere que se le reciban tiene que traer un colchón financiero ¿por qué? porque esto cada vez se ha vuelto más difícil porque cada vez viene más gente cada vez hay más competencia cada vez hay más gente buscando lo mismo cada vez hay más gente buscando trabajo en negro cada vez hay más gente buscando piso cada vez hay más gente buscando habitación ya hasta para una habitación se ha complicado todo para conseguir donde vivir y si vienes en familia bueno ni te cuesta si vienes con hijos mujer y uno o dos hijos se complica todo por eso porque la gente viene y lo hace de manera improvisada de manera aquí a la ligera y eso es otro pero otro gran error en definitiva querida comunidad el mensaje de este video o como quien dice la motivación real de este mensaje como tal es que tú no cometas los mismos errores que cometí yo repito yo los cometí y por fortuna pues yo tengo la gracia de la naturaleza de que bueno yo me veo joven pero aquí donde tú me ves yo tengo 42 tacos o sea 42 añazos por fortuna no tengo hijos y por fortuna he podido volver a empezar como 3-4 veces pero hay gente que se le olvida esa parte nosotros los latinos tenemos esas tontas creencias esa esa ingenua esperanza de creer que no sé que la cosa va a caer del cielo o de que o de que bueno con simplemente la fe las cosas se van a conseguir y no tener fe es importante si es fundamental pero también hay que hacer también tenemos que ponernos en ello si tú tienes fe y no haces nada lo que haces es tener fe y ya créeme que te vas a frustrar y vas a llegar a viejo y vas a decir Dios mío he perdido la vida he perdido la juventud he perdido lo más o sea he malgastado mi vida y créeme aquí es muy fácil llegar y malgastar la vida porque aquí esto está lleno de tentaciones España es un país donde la gente vive sabroso donde se jode se rumbea las drogas están a la orden del día el juego aquí todo todo mira lo he dicho no sé cuántas veces en cuántos videos aquí todos los vicios todos las putas las drogas el juego bueno toda verga está ahí a la mano porque lo bonito de Europa es que aquí lo trae a uno como adulto todo como en Estados Unidos que bueno aquí no puede tomar caña no puede y la droga y la verga es un peor no aquí la gente es libre de hacer lo que le sale a los cojones eso sí después no está llorando ¿por qué? porque aquí así como eres libre de meterte lo que te da la gana y bueno y de consumir lo que tú quieras y de jugar y de apostar y de medite de putas y bueno métete al vicio el alcohol es bastante barato y bueno así como tienes libertad de todo eso la misma libertad de tomar la decisión si ese es el camino o no no te estoy diciendo que no te tomes un trago que no te sumes tu porro cada uno es libre de hacer lo que quiera lo que pasa es que el latino y digo el latino todo el latinoamericano y me incluyo somos muy pasionales nos dejamos llevar mucho por el impulso por la emoción por la euforia y muchas veces no pensamos con la cabeza fría ¿sabes? me encanta ¿no? empezamos a pensar que no que no hay un mañana que el presente es ahora que aquí vi la voz ahora que bueno para qué esperar mañana ahorita todo sabroso ahora 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 queremos todo ahora y no entendemos lo que te dije al principio que todo es un proceso en España las cosas van lentas pero van aquí si tú trabajas cotizas y tal tienes unas pensiones esperemos que cobremos todos pensiones con este rollo que hay capaz que las quiten pero hay un futuro aquí tú no ves tanta gente como en Estados Unidos durmiendo en la calle con carritos de aquí se ve poco no es que no la haya pero se ve bastante poco aquí tú ves muy poco gente pues viviendo en carros en en vainas de estas las carras las caravanas esas móviles aquí eso es normal en Estados Unidos aquí no eso no es normal por fortuna aquí el bienestar social de momento funciona y créame si usted viene para acá con las ideas esclavo viene joven por ahí me escribió un chaval que me decía Gregory tengo dos años viendo tu canal he venido hace tanto estoy estudiando y tal no sé qué gracias a ti y ahora eso me llenó de mucha ilusión porque dije coño ha funcionado esto el mensaje del canal ha llegado ha calado mira hace poco ya contó una lengua fuimos a buscar estábamos rumbeados y tal y como habíamos tomado unos tragos habíamos dejado el coche un poco retirado y fuimos a buscar el coche nuevamente en Uber y en el Uber pues conseguimos una señora que era colombiana y la señora estaba hablando del tiempo que tenía aquí que no sé qué y tal la señora tenía 23 años en este país 23 años trabajando y yo andaba con dos muchachos que ellos han venido con el plan de 7 días y siguen con nosotros Vicente y Juan y yo les decía a ellos ven muchachos están viendo el ejemplo ahí de los 23 años claro no le dije nada a la señora para no incomodarlas pero ellos lo pillaron enseguida cuando la chica se fue le dije ves lo que es no prepararse esa señora tenía pinta de haber sido muy guapa cuando era joven tenía mi edad casualmente tenía 43 años pero entonces se veía un poquito desgastada y tenía pinta de haber sido guapita con su voz claro y tal pero se le olvidó que iba envejecer y estaba haciendo un trabajo que por lo general es un trabajo que tú haces cuando llegas cuando ya tienes 23 años aquí si tú tienes 25 años 20 años no sé y tienes 40 y pico de años y estás trabajando de uber coño entonces algo no entendiste algo no entendiste en algo fallamos ¿por qué? porque algo hiciste mal y mira que yo le decía a la señora no y tal y la señora me llevaba a la contra yo no quise discutir pero yo sí admito mis errores yo sí admito las cosas que he hecho mal ¿por qué? porque es la única forma de corregirlas de evolucionar si yo sigo creyendo que yo no que yo no he cometido errores yo lo estoy hecho todo perfecto yo lo he hecho todo a la perfección entonces ¿cuándo voy a corregir? nunca he allí el mensaje no cometas los mismos errores que los demás han cometido mírate en ese espejo la gente que vive diciendo no pero es que tú tienes que dejar que cada uno tiene su experiencia tú tienes que dejar a uno vía su experiencia ¿tú acaso vas a dejar que tu hijo se caiga por una vaina que tú sabes que te va a caer? no ¿verdad? porque es tu hijo tú a un hijo tuyo a un familiar tuyo a alguien que tú quieres tú le vas a decir no mira como a mí me estafaron en este negocio anda tú para que aprendas y vía tu experiencia y te estafen también no o sí no bueno como yo me caí en una moto y perdí una pierna tú también vía tu experiencia y cállete de la moto y ojalá que te quedes mucho no creo que sea tan coño de su madre para decirle eso un hijo tuyo o un ser querido tuyo entonces en eso que me quiero referir tienes que ser lo más sensato posible y no cometer los mismos errores que hemos cometido los demás y aprender sobre todo aprender porque créeme que eso es lo más valioso en esta vida conclusiones querida comunidad si vienes para acá para España para Chile para Estados Unidos para Australia para el país que te salga de los cojones para donde emigres incluso si te quedas en tu país prepárate estudia no te quedes con la educación básica con lo o sea no te quedes de manera mediocre en el estándar no créeme estudiar no es una garantía de que te va a ir bien estudiar y prepararte no es ni garantía de nada en lo absoluto pero es una herramienta tenlo claro no es lo mismo desarmar una moto con un destornillador que con las herramientas adecuadas a lo mejor tú no sabes desarmar la vaina pero si tienes todas las herramientas créeme que se te va a facilitar todo así funciona el estudio tú quizás mañana tú dirás coño pero es que yo estudié derecho yo estudié contaduría y luego no lo ejercí sí pero te enseñó a pensar créeme pensar es un arte y el cual no se nace con eso eso se aprende el cerebro es como un músculo que a medida que tú lo vas utilizando lo vas fortaleciendo si tú no utilizas el cerebro si tú no te gusta pensar pues cómo vas a fortalecer la mente si tú eres vago para pensar pues funciona igual si tú fortaleces tu mente y no hay nada más o sea el cerebro se entrena como en el gimnasio en la universidad estudiando preparándote aprendiendo cosas nuevas leyendo formándote ilustrándote teniendo mentores por ejemplo yo siempre he tenido un mentor porque siempre hay que tener un mentor para el que no sepa lo que es un mentor es esa figura o esa persona o esa estándar ese camino por donde hay que seguir y cada uno elige el de él no es que yo quiero ser como Maluma bueno que Maluma sea su mentor que yo quiero ser como Pinocho bueno tú bueno o sea eres de palo y tendrás ahí tu mentor de palo y cada uno elige más o menos a quien seguir y a quien admirar y repito donde te encuentres en tu país así sea que emigres o no emigres o te quedes o te vayas para alguna parte prepárate sobre todo la juventud que es la que más ve este canal porque el canal el canal lo ven gente entre 25 y 35 años cada vez lo ve gente más joven prepararse estudiar si tienes ya 35 40 años da igual aprende un oficio no pienses tú que ya es tarde yo tengo 42 años y empecé a la universidad tarde si supremamente tarde pero hay que empezar si no empezamos entonces cuando empezamos a hacer los cambios si no empezamos a hacerlo y lo que hacemos es quejarnos bueno espero que te haya gustado el video espero que haya sido de tu agrado deja un like bien grande recuerda que estoy en todas las redes sociales que aparece aquí en pantalla arroba una alternativa uno arroba gregorif con doble f está como aparece aquí en la página web donde tenemos consultas 15 segundos 30 minutos si quieres que te reciba aquí en España recuerda que tenemos un plan de 7 días que te puede recibir aquí pero tienes que hacerlo con tiempo a través de las asesorías recuerda que la red social que más utilizo al día de hoy es instagram instagram está aquí arroba gregorif agarra y me agrega pero no es para consultas si quieres ser mi pana estupendo quieres salir chévere concemos estupendo pero si quieres que se te reciba todos a través de la página web un saludo me voy para la playa no me importa nada yo vivo en la playa mientras tu trabajas chau 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 chau